¿Cómo funciona un vinilo? Se supone que ya sabemos la respuesta. Hay una aguja que recorre los surcos del disco y las vibraciones de esa aguja son capaces de reproducir casi cualquier sonido. Pero, ¿no les suena un poco extraño eso? ¿Cómo es que nos da lo mismo escuchar una sinfónica en vivo con decenas de personas, cuerdas, maderas, metales y tambores en un teatro? ¿Todo eso lo mismo que una aguja recorriendo un surco? Y que no quepa duda, es la aguja la que está detrás de toda la magia. Con parlantes se le puede dar un concierto a todo el vecindario. Pero incluso cuando el equipo está apagado, si uno mueve el disco con la mano, la sola aguja suena. Entonces, expliquemos ese misterio. La respuesta comienza por algo bien conocido. El sonido consiste en vibraciones. Cada uno de los instrumentos que se encuentran en una orquesta vibra. Y por su parte, la aguja también vibra cuando está recorriendo los surcos de un disco. Eso quiere decir que si uno puede lograr que la aguja vibre igual que un saxofón, pues ella reproduce el sonido del saxofón. ¿Pero cómo se logra esto? Fácil. Le das un concierto a la aguja y registras el movimiento de esa aguja en una superficie muy maleable, como la de un vinilo. De ahí en adelante, el vinilo será el registro del concierto. O, si se quieren poner poéticos, los surcos que quedan marcados son como la partitura que lee la aguja al pasar. Pero esto sigue siendo misterioso. Por un lado, es muy loco que una aguja pueda vibrar hoy como un saxofón y mañana como un violín. Y por otro lado, cuando varios instrumentos están sonando al mismo tiempo, la barraca aguja es capaz de reproducir todo ese montón de vibraciones. Y ahí volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo es posible que una sola aguja reemplace a una orquesta completa? Pues bien, resulta que estamos haciendo la comparación equivocada. No es la simplicidad de la aguja la que se debe contrastar con la complejidad de muchos instrumentos. La verdadera comparación está entre la aguja y el oído. O más precisamente, entre la aguja y el tímpano. Y cuando uno lo piensa, es casi obvio. El tímpano es un único punto de vibración, así como la aguja. Los ojos pueden ver un montón de gente en el escenario, pero si uno le pregunta al oído, él no distingue entre muchos instrumentos y uno solo. Para él, lo único que existe son golpes de aire en el tímpano, es decir, un patrón de vibración. Entonces, en los surcos de un acetato caben todos los sonidos que caben en tu oído. Las voces en una cafetería, la tetera, los pitos en la calle, el perifoneo, las ambulancias o una gota. Si escuchas todo esto al mismo tiempo, quiere decir que tu oído lo convirtió en un único patrón de vibración. O bueno, en dos. Si están interesados en explicar algo en un video como este, los invitamos a que nos visiten en magicmarkers.tv. Y si no, compártanlo. Eso nos ayuda un montón.